Saludos amigos, bienvenidos a NotteGamer51, bueno amigos, como saben, ayer fue la premiere de Doctor Strange Multiverso de la locura y han surgido nuevos materiales, nuevas filtraciones, porque si siguen las filtraciones, así que si no quieres enterarte lo que va a seguir, por favor, pasa este video porque son spoiler, ¿de acuerdo? Oh, hello, si ya lo sé. Así que vayamos a ver qué es lo que se filtró ahora nuevamente. Y como vemos, lo que sucedió aquí es en Titán, el planeta de Thanos, y según dicen los que vieron esta escena, lo describen como la muerte del Doctor Supremo, Strange. Y bueno, pues según simplemente este personaje que se llama Rayo Negro, saben, el poder que él tiene es de tirar gritos muy poderosos y parece que con un grito, pues lo manda al otro potrero, al otro lado, al otro mundo. Hasta luego, chao, se acabó. Doctor Strange Supremo. Y la pelea se llevó a cabo en Titán, ahí como se ve al fondo de estos personajes. Obviamente el contexto no lo tenemos, no sabemos por qué, pero ya habíamos visto una foto de Capitán Carter y Charles, el profesor, profesor X, que habíamos dicho que eso era lo que se ve al fondo de ellos, pues era también en Titán, donde estaban. No se sabe nada. Bueno, habrá que ver hasta la película para saber qué fue lo que pasó ahí exactamente, que este es el mundo de Thanos. Bueno, el que Thanos después destruyó, que se vio en Ingame, en mentiras, en Infinity War, donde estuvieron peleando los Tony Stark, los guardianes de la galaxia, contra Thanos. Y bueno, pues no sabemos qué fue lo que pasó ahí en Titán, que está el profesor X, también estaba ahí. Y bueno, pues aún hay muchos secretos, según los críticos que vieron en esa película, y todavía guardan muchos secretos que no se han ventilado a pesar de que han venido tantos spoilers y tantos filtros. Y vemos cómo este personaje de Rayo Negro toma un protagonismo interesante ya en el UCM. Y bien, lo que pasará, habrá que ver la película ya, para saber qué es lo que está pasando aquí en esta escena y muchas más. Así que amigos, un placer, recuerda compartir el video, suscríbete si no lo has hecho, gracias.